Lo imposible podrás vencer, tienes gran corazón, lo sé, sabes lo que quieres, sí. Sigue luchando, sigue soñando, artista increíble, confía en tu talento, y todo lo que llevas por dentro. Sueña y vive tu historia, cada vez algo aprendes, aprendes. Alta tuya, la historia es tuya, sueña y vive tu historia, engrandearás tu historia. ¡Vamos a las palmas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como join the party! ¡A real small party! ¡Oh, boy! ¡Como join the party! ¡Que dreams really do! ¡No! ¡Fuerte de aplauso para Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy y Pluto! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a esta gran celebración! ¡Estamos muy felices de verlos sentados a ustedes reunidos! ¡Es una estupenda fiesta, Mickey! ¡Amo las celebraciones! ¡Ah, ya! ¡Claro que sí! ¡Estamos muy felices de que nos hayan invitado! ¡Ah, ya! ¡Le voy a contarles que hemos traído algo muy especial para todos ustedes! ¡Sin duda, es algo que nos llenará de magia! ¡Oh, Mickey! ¡Amo la magia! ¡Siempre sueño junto a mis princesas favoritas! ¡Y recorremos todos los reinos mágicos! ¡Junto a mi príncipe azul, que eres tú! ¡Oh, Minnie, es un hermoso sueño! ¡Y por supuesto, hoy quiero hacer tus sueños realidad y el de muchos invitados! ¡Wow, Mickey! ¡Me parece una estupenda idea! ¡Oh, Minnie! ¡¿Esto está siendo realidad?! ¡Así es, Minnie! ¡Aquí viene! No, no, no! No, no, no! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Una y otra vez cada ruta que hay sendas que tome me regresarán al hogar aquel donde anhelo estaré. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Ella no llama Moana y ella se siente atraída por él. Y yo qué sé, cuál lejos sé. Mi bien y mi vela de acompañarte. ¡Fuertes aplausos para Moana! Moana y ella. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy la que ama a mí misma y al océano también me llama. Yo soy la hija del que manda aquí y de viajeros provengo yo y el mundo han cruzado ya. Me llama. Me llama. A esta tierra nos conduce así. He viajado lejos. Lo que aprendí soy yo y más. Y me llama. Este es el amor que es mi amor desde el alma. Con ángel la siempre que estuve y baja. Y contigo yo sigo el camino a te llame. A reflexionar lo que me trae. Yo soy Moana Y en las patas acompañamos a Moana Tengo que hacer esta fiesta de Sofía Y en las patas ¡Sígueme! 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 ¡Fuerte un aplauso para mi... ...cesas Moana ¿Es un placer tenerse en nuestra celebración Moana del Motunui? Hola amigos, el placer es mío Les cuento que mi amigo Heihei no quería perderse este mágico cumpleaños Les traigo un mensaje de mi familia y de todos los habitantes de Motunui Ellos les envían un afectuoso saludo En especial a nuestra hermosa princesa ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades en tu día! ¡Feliz cumpleaños para Sofía! ¡Ahí ya! ¡Adiós, princesa Moana! ¡La voz más hermosa de todos los años! ¡Creo saber de quién habla! ¡Qué emoción! Entonces, continuemos con este mágico sueño Bajo el mar, vive una hermosa sirenita llamada Ariel Hija de Tritón, el rey del mar Ariel es la más pequeña de mis hermanas Es curiosa, aventurera Y tiene la voz más bonita de todas Junto a su amigo Flander, le gusta explorar el reino submarino Pero ella sueña con vivir en otro mundo El de los humanos ¡Ariel! ¡Espérame! ¡Flander! ¡Apresúrate! ¡Ya no puedo nadar más rápido! ¡Ahí está! ¿No es fantástico? ¡Sí, claro, fantástico! ¡Vámonos de aquí! ¡Flander, no me digas que te está dando miedo! ¿Miedo a mí? ¿Cómo crees? Y siento como que me va a dar algo Tengo tos Bueno, yo voy a entrar Si quieres, quédate a cuidar que no vengan tiburones ¡Sí! Yo cuido que no vengan... ¿Qué? ¿Tiburones? ¡Ariel! ¡Ahora está contando las balas! ¡Vamos! ¡Ahora está contando las balas! 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 Viste en otros lados Las alcas más verdes son Y sueñas con ir arriba ¡Qué gran equivocación! ¿Tú ves que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera? ¿Qué causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contentas, viendas, eres feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre contamos bajo el mar Los bestes son muy felices, aquí tienen libertad Los bestes allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetiste, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fría y nos cocina en sartén Si no te quieres a gritar, bajo el mar te quedarás Y si te entre burbunes tú vivirás Bajo el mar Hay siempre rico en nuestro mundo al natural La montaña tocará, el escurión se unirá Siempre hay rico rico marino bajo el mar Un aplauso para nuestra serenita Ariel Que ha llegado desde la profundidad del mundo Y son más fuertes aplausos para nuestra princesa Ariel Oh princesa Ariel, que felicidad poder conocerte Hola Minnie, la felicidad es mía Estoy muy emocionada de compartir con ustedes Y saludar a todas las princesas y príncipes En especial a nuestra bella cumpleñera Te envío un gran beso y muchas felicidades en tu día tan especial Mi amigo Flander, que está conmigo, también te saluda Antes de despedirme, quiero invitar a nuestra princesa cumpleñera Para que me acompañe Que no veo las cosas como él lo hace No es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo Que tengo aquí, que lindo es Es un tesoro que descubrí Es muy simple decir Que no hay más que pedir De lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar ¿Cómo se llaman? Ah, así es Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear ¿Cómo dicen? A pie Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá No entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habría De impedirme Ir a jugar ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay que pagar? ¡Ay! ¡Fuerza ver! Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es que amar? ¿No podré? ¿Ve? Cuando me iré Quiero explorar sin importarle cuando volver al exterior quiero formar parte de él estoy muy feliz porque hayas disfrutado con nuestras mágicas princesas estoy seguro que aún tienes algo más para sorprendernos ya creo que no te equivocas Ruffi he dejado la mejor parte para el final pero necesitaré de la ayuda de todos nuestros amigos a ver si me pueden ayudar vamos todos decimos magia a la cuenta de 3 diremos las palabras mágicas 2 y 3 MAGIA que se escucha vamos con las palmas sigue luchando sigue soñando artista increíble confía en tu talento y todo lo que llevas por dentro sueña y vive tu historia cada vez algo aprendes alza tuya la historia es tuya sueña y vive tu historia engrandearás tu historia no hay nadie igual 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 tu fuerza puedes compartir es único lo que hay en ti y verás al fin eres especial oh oh sueña y vive tu historia tu historia tu historia cada vez algo aprendes aprendes alza tuya haz la tuya la historia la historia es tuya Sueñar y ver tu historia Te engañarás tu historia ¡Que suene más fuerte ese aplauso! ¿Les gustó el show? ¡Más fuerte! ¿Les gustó el show? ¡Qué hermoso final! Miki, nos ha dejado a todos asombrados ¡Esperamos que hayan disfrutado este entretenido musical! ¡Con esto comenzamos a despedirnos! ¡Ustedes son un hermoso público! ¡Gracias por venir! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto amigos! ¡Ja ja! ¡Tu historia! ¡Tu historia! ¡Cada vez algo aprendes! ¡Aprendes! ¡Haz la tuya! ¡La historia! ¡La historia! ¡La tuya! We're not even one, we're not even one